Aurora caerá en manos de Severo. Y en lugar de ir al cielo... ¿Dónde está? Necesito ir con ella. Se fue al cielo. Pisará lo más parecido al infierno. Ahora tú me perteneces. ¡Háblame! Seguiste mi castigo por haber matado a mi tía. Mi adorable maldición, miércoles 5 de la tarde.